El proceso de esto, vamos a comenzar con el programa La Mariachi, la canción que sigue a continuación es El Mariachi. Así es, Juan Ibarra López Cerdillo, Marco Antonio y Oscar Hernández. Un fuerte aplauso por favor para ellos. ¡Gracias! 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 Ahí estuvo la interpretación del Mariachi con los nuevos músicos del futuro. Cursos que impartimos.